Y gráveme, don David, por favor, déjeme agradecerle en estos momentos a la Secretaria Federal del Trabajo, Luisa María Alcalde, que nos acompañe vía telefónica, en vivo y en directo, aquí en Sin Censura. Le mando un abrazo, secretaria, ¿cómo le va? Igualmente, para ti, con mucho gusto de saludarte. Oiga, pues la vimos en la mañanera exhibiendo a más compañías que no están protegiendo a sus empleados, a sus trabajadores. Creo que esta es una labor importante en medio de la pandemia, secretaria. Así es, bueno, más que exhibiendo e informando, porque creemos que es muy importante que se encuentren estos espacios a través de los cuales se informa, pues, quién cumple y quién no cumple con esta nueva normalidad. El hecho de iniciar las actividades no significa volver como antes, sino significa tener, pues, todos los cuidados y establecer los protocolos, las medidas sanitarias en todos los centros de trabajo que permitan evitar contagios y que puedan, pues, proteger a las trabajadoras, a los trabajadores que ya inician poco a poco las actividades. En este caso, informamos de estos tres nuevos sectores que se sumaron como esenciales a partir del primero de junio, ¿no?, que fue el sector minero, la construcción, la manufactura de transporte. Entonces, estuvimos haciendo estas visitas, identificando, pues, que en efecto se hayan establecido los protocolos que estableció Salud. En la gran mayoría de los casos se han comportado bien, en general, las empresas, y encontramos que los protocolos estaban establecidos. Hay algunas otras, pues, que insisten, por ejemplo, en negarse a recibir la inspección, no permiten entrar a los inspectores. Algunos otros, comentaba hoy en la mañana, por ejemplo, hay un caso donde solicitaron la autorización al INSS diciendo que era una empresa relacionada con minería y realmente era otro asunto, ¿no?, de fabricación de cuestiones para fiestas. Entonces, ahí, pues, tiene que ver mucho la responsabilidad, la responsabilidad de asumir que es un proceso que tenemos que ir atendiendo porque hay que proteger la vida y la salud. Si no es por gusto, es porque todos estamos haciendo frente a esta situación, no solo en nuestro país, en el mundo entero. Entonces, pero en general, déjame decirte que debemos reconocer que ha habido un comportamiento muy bueno, ejemplar en general de la población mexicana.